saludos amigos hoy es mi primera vez la primera vez que hago este vídeo en vivo me perdonan si cometo muchos errores espero que me ayuden y esperando que alguien entre por favor gracias saludos amigos mi primera vez haciendo vídeo en vivo si alguien está por ahí por favor y me quiere apoyar se lo agradezco gracias soy alicia maury una pintura al día estos vídeos serán para dar algunas ideas de cómo hacer una pintura al día o una pintura que quieras hacer para tu casa para tu oficina simple y fácil van a ser técnicas bien simples todo el mundo los puede hacer no tienen que saber dibujar les voy a contar y a comentar y ustedes me van a preguntar qué es lo que quieren saber y les voy a ayudar gracias saludos gracias por entrar me parece que no tiene volumen no no veo cómo puedo saber quién entra si entró en qué lindo gracias hola gracias muchas gracias 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 cocinando con tita qué lindo muchas gracias gracias cocinando con tita qué lindo muchas gracias estoy aprendiendo así es que por favor un poquito de paciencia susundaba qué lindo gracias gracias quiero que aprendas mucho en estos vídeos te voy a enseñar porque te gusta y sé que puedes hacerlo y me encanta tu manera de ser ¿cómo hago que pase la lista de todos los que están? la verdad que no lo sé hacer qué lindo ya hay cuatro personas muchas gracias bienvenidos a mi estudio lo que están viendo es una de mis pequeñas pinturas estoy en el estudio luego pues lo haré afuera pintaré afuera hola saludos mi querida perdona mi error i love you tita qué lindo gracias qué lindo ahora sí que los estoy viendo todos el negrito gracias gracias por estar aquí oh my god gracias 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 oh my god cocinando contigo y más bendiciones muchas gracias por estar aquí las novedades las novedades de miki y yaris saluditos negrito aquí estoy con ustedes mi primera vez estoy un poquito ronca diría yo un poquito nerviosa pero yo sé que con ustedes voy a poder hacerlo cocinando con tita qué lindo gracias oh wow Ana i love you su leica gracias por estar aquí es una de mis pinturas la que están viendo simple se coge como quizás como una hora hacer las nubes es bien fácil hacer la grama es bien fácil solamente algunas técnicas yo estoy segura que van a aprender por porque es una manera de hacer las cosas y muchas veces no las sabes hacer porque nadie te las enseñó después que la haga diga oh my god que fácil es si es fácil estaré un rato aquí quizás una hora depende de 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 que ustedes me den ahí estoy estoy alegre estoy feliz de que estén entrando ya hay cinco que lindo muchas gracias gracias no veo dónde está el like el like de que no sé cómo sea se haría si alguien sabe me dice porque lo único que veo en la lista de las personas que están entrando gracias negrito gracias por suscribirte gracias le voy a pasar un poquito algo de mi estudio para que vean más o menos que mira por aquí están las pinturas pequeñas que hago las vendo en una galería y no me pega muy bien pero está bueno está bien para empezar gracias aquí tengo todos mis pinceles aquí otros pinceles por acá tengo las pinturas allá arriba hay pinturas que he hecho acá hay algunos diplomas algunos awards que me han dado gracias a gracias 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 muchas gracias muchas gracias acá hay pinturas que he hecho acá están las pinturas grandes es así que me cogen me cogen como una semana no la he terminado y por ahí es pues la puerta para salir a la calle allá hay otra de mis pinturas acá están los canvas la cámara la cámara todo el equipo con lo que trato de trabajar y tengo bastante espacio muy bonito muy lindo acá en florida hay veces pinto en la cámara hay veces pinto en el porch que hay un lago al frente y me voy afuera a pintar a veces tengo un estudiante que voy a pintar con ella allá en un parque de quisimi un parque bello algún día te la voy a presentar gracias gracias que lindo muchas gracias 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 un millón que dios los bendiga es mi primer vídeo envío estoy un poquito nerviosa porque no sé cómo se hace no sé estoy un poquito ronca pero de la felicidad pero de la felicidad gracias que ustedes me están apoyando gracias por algunos errores que he cometido pero lo estoy superando estoy aprendiendo mucho con todos ustedes los amo los quiero gracias que lindo ya hay 10 zuleika hola 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 yo creo que yo pinto desde que yo era pequeña que tenía como 5 años mi mamá pintaba ella pintaba en en sábanas y en almohadas y las vendía y yo aprendí con ella a pintar he pintado todo toda la vida es lo que he hecho en estudié maestra de arte me gradué hice mi maestría me jubile estoy pintando vendiendo mis pinturas y quise hacer mi canal para ayudar a otras personas en gratis y lo quiero seguir haciendo si doy talleres que si me pagan en aquí doy talleres en a quisimi en una academia una vez a la semana y doy clases también una vez a la semana con algunos estudiantes en mi en mis en mi estudio a veces salimos afuera quizás en la próxima pongo un video pequeñito con una de mis estudiantes que está aprendiendo para pintar estoy leyendo lo que me están mandando que bonito gracias este pequeño cuadro que están viendo al frente es parte de la parte de atrás de mi casa yo tomo fotos es la manera que yo hago se me hace más fácil ir afuera a tomar fotos porque las nubes te cambian y entonces te pones afuera a pintar unas nubes y a los 15 minutos ya las nubes están de otra manera son mejor le tomo la foto y después con calma las hago uso mi creación uso mis colores no los pinto como son sino las uso de referencia simplemente me gusta el estilo impresionista porque le puedes cambiar los colores que te da la gana los que te gusten se lo puedes cambiar gracias gracias cocina saludable por estar aquí gracias gracias a las gracias muchas gracias mis viajes y mis recuerdos que lindo el negrito gracias gracias wow que bonito gracias por la información susundaba gracias por esa información gracias 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 ay tú siempre eres tan amable y eres una líder mis viajes yo viajo contigo virtualmente a todos los sitios que tú vas gracias videos del salvador muchas gracias cocina saludable gracias videos del salvador y mis viajes muchas gracias por estar aquí gracias por acompañarme muchas gracias bienvenidos no sé dónde se consigue el like la verdad que no lo único que estoy haciendo es hablar gracias 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 por el comentario tan bonita y ustedes son una maravilla que lindo gracias gracias video el salvador gracias por estar aquí donde se dejan los like me preguntan pero la verdad que no sé ni dónde estoy sé que estoy en mi estudio frente al celular y a una pieza un cuadro pequeño que lo puse de background estoy leyendo los comentarios soy puertorriqueña vivo en florida hace tiempo trabajé muchísimos años en New Jersey con ese frío trabajé de maestra de arte me encantó una experiencia inolvidable y me jubilé me vine para florida y aquí estoy en mi estudio y doy talleres una vez a la semana en algunos sitios algunas academias doy clases estaba dando clases en zoom pero lo dejé porque me llamaron en una academia para una vez a la semana y si doy clases en zoom de alguien que esté interesado si lo hago quiero dar algunos talleres quizás no mucho hasta que aprenda bien con este programa que estoy haciendo ahora vamos a ver si me sale me preguntas cómo me puede contactar a mí o no entendí la pregunta perdona ah, para las clases en Zoom puedes hacer tres cosas me mandas en tu teléfono entras a mi página de aliciamauryfineart.com ahí está ahí tú puedes dejar mucha información o simplemente me llamas no sé cómo te puedo dar mi número de teléfono pero confío en todos ustedes no hay problema con eso en mi página en mi website está mi número de teléfono y hay una página donde te puedes escribir y mandarme cualquier mensaje que quieras aliciamauryfineart.com ahí también en mi en mi YouTube arribita hay un link que es tu link y te sale mi página de aliciamauryfineart es un online gallery y ahí me pueden dejar mensajes ver mis otras pinturas y compartir como ustedes les desean más fácil estaré haciendo estos videos voy a tratárselos una vez a la semana y cualquier cosa que quieran que yo les enseñe me dejan saber gracias sí muchas gracias no entendí no entendí no entendí no entendí lo que me me dijiste que haga que que enfoque no entendí perdona no entendí no entendí no entendí no entendí ¿Qué es la llave azul? Susunaba, no lo entendí, perdona. Saluditos, Ana. Gracias por estar aquí. La llave, no entendí cuándo me pide la llave. No sé si te refieres al link de mi website original, que se llama alicia-maury-fainard.com. Ahí me pueden escribir, dejar mensajes. También me pueden llamar si quieren, si lo necesitan. Gracias. Gracias. Gracias por esa explicación. Te lo agradezco, porque la verdad que no sé cómo se hace. Gracias por el like. Gracias. 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 Gracias por su apoyo en esta primera vez, en esta bonita aventura que estoy empezando. Gracias. 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 upsundaba mucha información ¿sobre qué? ah, hoy a qué hora, a las 3 a las 3 horas de Florida dime la hora de allá y yo lo busco acá el negrito, allá a las 11, acá son las 11 11 y algo oh, a las 3 repúblicas dominicanas, ok, perfecto sí, lo voy a hacer pero con un poquito de calma porque tendría que hablar y explicar y hacer las dos cosas a la vez y todavía no tengo esa habilidad por lo menos no la he descubierto seguro que sí seguro que sí, eso estamos para ayudarnos y querernos unos a los otros tenemos que ayudarnos y apoyarnos porque así debe ser a las 21, ah, ya, ok, eso es un dado ok, perfecto aquí son las 11 y 31 qué lindo, gracias gracias, gracias ahí estaré, te buscaré ok, perfecto si tienen alguna pregunta que yo le pueda contestar me la pueden hacer digo, aunque no le pueda contestar me la pueden hacer estoy un poquito afónica 7 likes, que bueno, gracias mis viajes y me recuerdo siempre ella ayuda muchísimo también gracias, gracias Susundaba, gracias también qué lindo Susundaba, a mí me encanta tus videos también me hacen reír algunas veces cuando arreglas el teléfono que lo tienes un poquito más te levantas y te pones y lo arreglas a mí me encanta la manera de tu ser eres espontánea este es uno de mis pinturas pequeñas cuatro por seis es un paisaje de unas cataratas pequeñas que fui una vez es de mi pueblo le fui y le tomé una foto no tenía flores pero como a mí me encantan las flores se las puse o sea, que es lo que decía hace rato tú le haces los cambios que tú quieras sin salirte de lo que es el paisaje pues le cambia si no tienes flores le pones flores si el cielo es amarillo o azul se lo pones verde le haces los cambios que tú quieras siempre dejando saber qué es de dónde es el paisaje y qué es miren este que es bien simple es bien simple lo hice para short y hay veces que los hago simples y tiene mil likes y hay veces que los hago bien difícil y tiene 20 así que no entiendo miren este otro es bien simple se coge como algunos 20 minutos porque es que depende de no es necesariamente la experiencia sino la técnica la manera de hacer las cosas como digo yo a mis estudiantes y siempre digo ay no te preocupes si las cosas se pueden arreglar en arte todo se puede arreglar me gusta mucho trabajar con óleo porque tú te sale mal lo borras y lo haces otra vez así de fácil como digo yo porque si es fácil son técnicas manera de hacer las cosas ayer hice este este pajarito y como lo hice en short pues no le pude poner muchos detalles pero en este lo dibujé en muchos no hay que dibujar la grama el cielo las nubes eso no hay que dibujarlos uno las hace si no te sale las hace otra vez bien simple aquí hay otro de marina marina gracias gracias nuevamente por estar aquí conmigo estoy tratando de hacer o aprender de de mis viajes aprendo mucho de ella aprendo mucho de todos ustedes y los quiero apoyar creo que estaré hoy una hora para después mirar los errores o los horrores que he cometido para arreglarlos y que ustedes también me digan en qué debo de mejorar yalín gracias por estar aquí turisteando qué lindo gracias me encantó voy a estar pasando por sus páginas por sus canales me voy a estar me encantan todos todos los canales de ustedes son bellísimos me encantan todos sí ok gracias 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 por explicarme mañana lo de las llaves yalín saludos también no sé por qué se pasa muy rápido los comentarios que me hacen como que no me da tiempo para leerlos se pasan y se desaparecen no hace una lista como en la computadora saludos Juliet no hay luces si no hay sombras no hay sombras si no hay luces Negrito Jiménez no creo que haya pasado por tu canal no sé cuál es pero lo voy a buscar muchas veces aunque no sepan pintar o no quieran quizás tienes alguien tus nietos tus hijos o tú misma puedes hacer una pintura para tu sala es fácil no es difícil a lo mejor quisieras tener una pintura para tu sala del color que los muebles tengan yo te digo cómo hacerlo no es difícil ah ok entendí ok negrito entendí cocinando con tita y más me encantó también vi tus tus recetas hay uno hay una por ahí que cocina afuera no sé no me acuerdo ahora cómo se llama pero le escribí le escribí una notita bien bonita porque me encantó cocina afuera en leña y me hizo acordar el campo saludos Carlos no sé dónde estás pero te doy mis saludos y bienvenido cuando no estoy hablando es que estoy leyendo los mensajes gracias Carlos Carlos en 10 minutos te enseño a pintar y vas a hacer una preciosa pintura para tu sala sí y y y Gracias. Bueno, ¿en qué? No lo entendí. En cocinar. Saludos, saludos a todos. Gracias por estar aquí. Ya llevamos 37 minutos. Estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo de ustedes también. Hay 12 likes. Qué bueno, qué bonito. Muchas gracias. Gracias. Para Pensilvania. El otro día lo vi. Ah, qué bonito. Seguro que sí. Acepto a todos los que quieren. Hay personas que dicen, no, pero yo no sé ni hacer una línea. Pero yo le digo, pero yo tampoco. Pones un tape y ya tienes la línea. En vez de las reglas, en vez de poner las reglas, se te vira la regla. Pones un tape y ya tienes la línea. Pero casi es rara vez que uno necesite hacer una línea. Si mires este simple paisaje que está al frente, ahí no hay líneas rectas. A veces no las necesitas. Y para qué complicarse con hacer líneas rectas. Pero si la necesitas, ponles un tape. Así de fácil. En óleo es muy fácil. En óleo es muy bueno porque hay un líquido que se seca rápido que se llama Liquin. Y si te cansaste, lo puedes terminar al otro día. Si no te gustó, ahí mismo coges un paño y lo borras y lo haces otra vez. No estoy promocionando el óleo. Pero yo los he probado todos. Y muchos años llevo haciendo óleo. Si la galería me pide una pintura, se la hago y al otro día ya está seca. Y se la llevo o se la mando. Me parece que los colores son más bright, más vivos. Son más manejables cuando los necesitas combinar uno con otro. Hola, viajando por el mundo. No sé. Sí, es que hay varios que viajan que son bellos. Trato de mirarlos todos. Por las mañanas, por lo general me levanto a las 5 de la mañana. Me tomo mi cafecito y me vengo y chequeo todos los likes, chequeo todos los comentarios. Miro y después me voy otra vez y me tomo otro cafecito hasta las 12 que se levanta mi esposo y hace el desayuno. Ah, qué bonito. Gracias. Gracias. Gracias, Yaris. Gracias. No sé cómo se escucha. Estoy usando el micrófono del teléfono. No sé si se escucha bien o no, pero parece que sí, según ustedes me comentan. Sandy Núñez, gracias por estar aquí. Oh, qué lindo. Gracias. Gracias, Yaris. Gracias por el comentario. Gracias. Gracias, mis viajes y mis recuerdos. Ay, que son mis sueños viajar. Saludos, Sandy. Otro negrito. Dice Susundaba. No, que ella es cómica. Ah, qué bueno que se oye y se ve perfecto. Gracias. Susundaba, gracias por tus comentarios también. Tú lo haces perfecto. A mí me encanta porque lo haces tan natural que si algo se te daña, ahí mismo lo dices y lo arreglas y lo compartes. Sí. Eres única. Me encanta. 14 likes. Gracias. Qué bonito. Muchas gracias. No sé cómo se hace, pero ya lo aprenderé con ustedes. Me río con ustedes y aprendo. Julio Maríñez, gracias por estar aquí. Yo no sé cómo se puede ver en el teléfono, la lista, como sale en la computadora, que van subiendo y tú puedes bajar y mirar en el celular. No sé cómo se hace. Si alguno sabe cómo se hace, me deja saber para que no se me pasen algunos comentarios que ustedes han hecho. Ay, yo meto la pata cada rato. Con Ana metí la pata. Esta mañana le puse un comentario. Estoy aquí y ella me dice, por favor, bórralo. Y digo, bórralo qué, si no sé qué era lo que había hecho. Y lo borré. Creo que es con la única persona que me ha pasado. Pero ella es un amor. Eso es así, mis viajes y mis recuerdos. El camino se hace al caminar. Y se aprende uno de los otros. Que eso es muy, muy bonito. Uno, como dijo una, alguien por ahí, metiste, metes la pata, la sacas. Ah, susundaba. Ella cómica. Sí, dime cómo se hace y yo lo hago. El chat, sí. No sé hacerlo, pero lo hago. Yaris, ¿qué significan las gafas? ¿Qué significan las gafas? Sí, gracias. Gracias, mis viajes y mis recuerdos. Gracias. Se van muy rápido los comentarios. No sé cómo lo puedo arreglar. Me da tiempo para leerlos, pero se van muy rápido. No como en la computadora, que se quedan ahí, al lado. Ahí la lista. Oh, acá hay sol. Ayer llovió, cayó hasta granizo aquí en Florida. Yo dije, oh, my God, mira, cayeron granizos. Parecían bolitas de ping pong. Pero pasó rápido. El lago que está detrás parecía que se iba a salir. Parecían olas. Ah, ok. Ave María, sí, sí. Ay, aprendí otra cosa nueva. Sí, salió. Aquí lo veo. Ah, qué bonito. Sí. Ahora sí, aprendí algo nuevo. Ah, qué lindo, sí. Los veo todos. Cuando se procesa la directa, susundaba, no entendí. Sí, con el dedo lo subí. Sí, aprendí algo nuevo. Qué bonito, gracias. Gracias. Oscar Vásquez. Sí, gracias por estar aquí. Cuba y Puerto Rico. De un pájaro las dos alas. Gracias. 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 Se me fue. Algún día Cuba saldrá de ese hoyo donde está, porque es bello y la gente es bella también. Gracias. Blah, blah, blah. Núñez, no entendí. Gracias por estar aquí. Gracias. Sí, están bien, bien cómicos. Están bonitos. Me encanta. Y a mí que me encanta reírme. ¿Qué significan esas caritas? Yaris. Sí, el loro habla mucho, sí. Bueno, el loro casi siempre lo que hace es que repite. Gracias, Yari, por estar aquí. Gracias. Gracias, Yari. Oh, verdad, que estás en España. Hay alguien de Argentina, pero no me acuerdo quién es. el gato tan santo gracias gracias si ya me acordé que vi algunos de tus videos que pasas por algunas calles y las explicas las explicas muy bonitos si los vi el otro día tenemos en el televisor yo puedo ver todos los canales de ustedes, puedo ver youtube en el televisor muchas veces no, solamente puedo dar like, no puedo escribir nada pero si los veo y me encantan los veo, mi esposo le gusta también wow, ya van 20 likes que lindo, gracias por su apoyo y gracias por estar aquí me encantan me encantan todos porque cocinar con tita es fabuloso tiene ahí un montón de recetas lindas ay gracias gracias mis viajes eres un amor eres un encanto gracias como no puedo poner música mis viajes y mis recuerdos gracias 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 por motivarme gracias por tus comentarios gracias a todos los que están aquí todavía sé que algunos se han tenido que ir el ejército sí 21 likes wow gracias 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 mis viajes y mis recuerdos por tus comentarios adiós en mi casa sí hace falta hace falta hace falta y mucho tengo que aprender mucho todavía de todos ustedes gracias 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 y bendiciones para ti también que cómica mis viajes y mi recuerdo que dejen los likes que no se los lleven para su casa gracias el río santo gracias por estar aquí gracias por su like 22 wow que chulería como dicen allá tita gracias por tus corazones gracias 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 estoy leyendo los comentarios gracias el negrito será como un imán como como se dice cuando tú tienes algo para que te dé suerte el amuleto eso eso mismo gracias estaba buscando la palabra y no la encontraba y tú saliste con ella me leíste la mente andará el negrito andará por ahí buscando haciendo travesuras sí 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 es cierto gracias sí sí cierto lo que lo que dices mis viajes hay mis viajes dame tu nombre porque se me hace tan difícil. Odalis, gracias por estar aquí. No, no estés celosa. Voy a hacer tu amuleto también. Y yo te voy a seguir apoyando siempre. Alejandrina, gracias por estar aquí. Viste, todo eso lo estoy aprendiendo de ustedes. Gracias. Gracias. ¿Mis viajes es Alejandrina? Ah, porque mis viajes y mis recuerdos. Ok. Ah, se fue otra vez. Porque ya estoy leyendo. Tsun 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 Dabba. Nombre muy bonito para... Un poquito difícil de pronunciar. 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 María, gracias por estar aquí eso es correcto susundaba, correcto hoy y siempre hasta que Dios quiera hoy, mañana y siempre así será bendiciones para todos María Ordañez gracias por estar aquí gracias por los likes va a 29 el primer día gracias wow, 72 72 minutos aquí me quedo hasta que ustedes decidan estoy leyendo son cómicos algunos sí sí mis viajes y mis recuerdos tienes razón yo decía bueno lo hago aunque me salga mal pero como tengo apoyo yo de ustedes sabía que me iban a ayudar no tengas miedo este Yaris pase lo que pase estamos contigo ay sí pero no quiero dar la voz de stop lo doy dentro de un ratito más vamos a hacerlo lo quiero hacer una hora son 73 a las 12 a las 12 a las 12 qué hora es no sé qué hora es se me pasa el tiempo son las 12 y 21 wow una hora y qué rápido se pasó la hora entonces nos despedimos en media hora son las 12 las 12 y 21 las 12 y 21 hora florida las 12 y media hora florida le mando bendiciones y voy a mañana voy a tratar mañana yo creo que mañana a la misma hora lo voy a hacer para seguir practicando si hablar hablar es más fácil que explicar pero voy a tratar después que aprenda un poquito más le voy a dar algunas técnicas para que se lo pueden enseñar a sus hijos a sus nietos ustedes mismos para una pintura para la casa o dos pinturas si es fácil yo les voy a enseñar yo sé que van a aprender si que lindo gracias perfecto como lo hicimos hoy si si ah ok un guion si dime como hacerlo porque no la verdad que no lo sé hacer eso es un daba wonder madrigal gracias por estar aquí 33 like gracias ok tita si gracias saludos wanda muchas gracias 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 a todos por este apoyo me parece que gracias a ustedes este es mi primer video ha sido un éxito gracias a todos ustedes que me están apoyando y me están dirigiendo gracias 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 por tu comentario Yaris Yaris pasa por mi website también está en youtube en mi página de youtube arribita a la derecha arribita está el link solamente click ahí y te sale mi página y me dejas algún comentario que necesites y cualquiera de todos ustedes que quieran pasar por mi website por mi online gallery y ver algunas de mis pinturas si alguna les gusta también los vendo en print o lo pueden mirar no más y para que sepan que tengan una idea más o menos de qué es lo que hago seguro que sí martires sí o sí arriba santo domingo gracias por todo el apoyo que me están dando sí nos vamos yendo nos vamos yendo hasta mañana 33 like muchas gracias si tienen alguna pregunta para mí mañana me lo dejan saber que te mejore ese negrito sport sí voy a buscar el negrito a las 3 de la tarde son las 12 van a ser las 12 y media acá sí se pegó eso es correcto es bueno sí ya no 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 lo si nos vamos nos vamos seguro que si nos vamos a las 3 para ver al negrito seguro que si bendiciones también para ti cocinando con tita muchas bendiciones para ti y tu familia muchas bendiciones para todos los que están aquí los que estuvieron y se tuvieron que ir todos los que dieron like muchas bendiciones que tengan bendecido día bendecida tarde y nos vemos mañana si Dios lo permite después de mis viajes y mis recuerdos así como lo hice hoy una hora con Alicia Mauri será por ahora una hora con Alicia Mauri después puede ser dos horas cuando le esté explicando algunas técnicas que ustedes quieran que les explique me dejan saber y lo haré empezaremos con algo básico para que no se asusten pero nada ustedes son inteligentísimos van a ver que es bien fácil su ley que no la vi por ahí seguimos seguimos bye bye a todos muchos queridos muchos cariños muchas bendiciones si Dios lo permite nos vemos mañana veré a negrito hoy como a las tres que no se asusten no se asusten mis viajes y mis recuerdos hasta mañana que tenga una bendecida tarde bendecida tarde para todos el negrito sport jiménez de donde porque mi abuela era jiménez también si eso es así ese apellido te toca aunque no lo pongas eso es correcto de donde son los jiménez porque mi abuela es jiménez pero es de puerto rico amo susundaba que cómica de eres villa de eloisa pero donde es eso de eloisa y eso donde queda en que país en que lugar oh ok ah si de españa si todos somos de españa mi abuelo eran de cataluña bueno de francia mis bisabuelos de francia los mauris son de francia de francia se fueron a españa a cataluña de cataluña se fueron a puerto rico i y Gracias. Susundaba, tu abuela, es de Puerto Rico, pues la amo, tu abuelita. Tenemos una mezcla de nacionalidades preciosísimas, un poquito de cada cosa, un poquito de cada sitio, y eso nos hace seres humanos maravillosos. Hay de todo, sí. Tenemos un poquito de todo. A mí una de las cosas que me gusta de Florida es que cuando tú vas por las calles, ves gente de otros sitios, dice, mira ese viene de Ontario, mira ese viene de Michigan, mira ese viene, donde en Puerto Rico no se ve. En New Jersey tampoco se ve. Y es bonito saber que la gente es de diferentes sitios, diferentes culturas, y es bello, es precioso. Eso es correcto, sí. Hijo, nos quedamos dos horas. Gracias. 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 sí, vámonos ya que hay muchas cosas que hacer muchas cosas que hacer no tan bonito como esto que estamos haciendo estamos compartiendo me estoy comiendo una fruta porque tengo hambre martires, gracias nos veremos mañana si Dios lo permite y si usted lo quiere sí mis viajes y mis recuerdos sí, mi amiguita bella gracias eso Zumbaba tiene de todo ella es una maravilla muchas gracias gracias a todos por estar aquí gracias por su apoyo que Dios les bendiga y nos veremos mañana a la misma hora cuídense bye bye ok Gracias. Bye, Zumbaba. Nos vemos mañana. Gracias. No me voy hasta que se vaya el último. Gracias. Gracias. No cerraré la puerta hasta que todos estén a salvo. Gracias. Saludos. Saludos al que queda. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana.